Ah, yeah, es la casa del terror, la china real, rey que a su madre ha sido y dice Que chinga a su madre el fugido, mi vieja me volvió a dejar No se agüite mi carnalito, mejor vamonos a pistear Chinga a tu madre, pinche pañaludo volador, de mi de la casa del terror A tus flechas ya les tengo terror, entiende pendejo, yo no conozco mujer con amor No te entra en la cabeza, esta era fresa, te fuiste recio macizo Cuando te tope, te voy a dar contra el piso, pues ya viste que eres un pendejo Y yo también, porque flecharme me dejo, pero escucha bien, ojos rojos por quemar No por llorar, culiar, no enamorar, aléjate, no la vengas a cagar Que chinga a su madre el fugido, mi vieja me volvió a dejar No se agüite mi carnalito, mejor vamonos a pistear Que chinga a su madre el fugido, mi vieja me volvió a dejar No se agüite mi carnalito, mejor vamonos a pistear El 14 de febrero es una fecha que quiero borrar Para mi ya no hay alguna que me pueda enamorar Ya no hay persona que me pueda conquistar Tus flechas para mi son hechas solo para molestar Pensabas que me iban a pegar, pero todas las esquive porque soy más rápido y fugaz Corro como usaina al momento que te llego a mirar Y en llanto te romperás al saber que ya no me haces daño Que cuando te veo te tiro para el caño Ya no me importas, jamás te voy a volver a mirar Porque eres una persona que no quiero ni pensar Prefiero a los reyes magos para que me den drogas En vez de un amor falso que solo me ilusiona Que ya no te quiero ni mirar Y a ti de veras no te quiero ni pensar Que chingue a su madre el cupido Mi vieja me volvió a dejar No se agüiste mi carnalito Mejor vamonos a pistear Que chingue a su madre el cupido Mi vieja me volvió a dejar No se agüiste mi carnalito Mejor vamonos a pistear Tienes razón carnalito Para que me agüito Si tengo mujeres que les hablo y caen en cortito Y no soy el guapo, tampoco la belleza Pero para ti arroyo Tengo mucha cabeza A la que no atravieso Por lo menos me besa Viéndola bien Esa en alguna me interesa Pero se aprieta Y no le voy a rogar que esta tonta Y claro que no Yo siempre cargo la mota Es más, póngase relax y perreles Por atrás y sigamos Y canto flores Que la palabra amor me provoca horrores En mi vida he cometido Muchos errores Haberme enamorado Uno de los peores Que chingue a su madre el cupido Mi vieja me volvió a dejar No se agüiste mi carnalito Mejor vamonos a pistear Que chingue a su madre el cupido Mi vieja me volvió a dejar No se agüiste mi carnalito Mejor vamonos a pistear Mejor vamonos a pistear